Y con la presencia del Presidente de la República fueron inauguradas las instalaciones que alojarán la fuerza de tarea conjunta para el control y vigilancia de las actividades fronterizas. Tenemos a Eduard Peña que nos cuenta más en esta historia. En estas edificaciones ubicadas en el Distrito Municipal de Jicomé en Valverde, estarán operando varias instituciones del Estado como parte del Plan de Seguridad Fronteriza implementado por el Gobierno con la finalidad de frenar el contrabando desde la frontera. Esta fuerza de tarea conjunta integra las Direcciones General de Aduanas, Control de Drogas y Migración, además la Procuraduría General de la República, Ministerio de Agricultura, Fuerza Aérea, Policía Nacional y el Ejército Dominicano. El Ministro de Defensa Teniente General Rubén Darío Paulino Sen dijo que este esfuerzo del Gobierno tendrá resultados positivos en el control fronterizo. La creación de esta infraestructura de control y vigilancia marcará un antes y un después en lo que concierne a seguridad fronteriza, proporcionando un espacio por primera vez funcionará una base interministerial. Todo este conglomerado institucional actuará coordinadamente para ejercer un control de amplia cobertura en el tránsito desde y hacia la frontera domínico-haitiana. De esta manera se asegurará el control efectivo en la lucha contra el tráfico de sustancias controladas, la migración irregular, el contrabando de mercancías y los crímenes transnacionales. De su lado, el Director General de Aduanas, Enrique Paniagua, aseguró que estas instalaciones cumplen con el concepto de gestión de fronteras. Este esfuerzo conjunto representa una oportunidad de amplio espectro, definida como el concepto de gestión coordinada de fronteras, que se contempla en el acuerdo de facilitación con la Organización Mundial de Comercio, OMC, de la cual República Dominicana es miembro signatario. Este concepto es también abordado por la Organización Mundial de Aduanas, como parte de las iniciativas prioritarias de las aduanas modernas del siglo XXI. Mientras que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, dijo que para llevar a cabo con éxito estas operaciones de tarea conjunta, el personal ha sido debidamente entrenado y equipado. A partir de este momento, la Dirección Nacional de Control de Drogas incorpora a la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Jicomé, un grupo de tarea institucional conformada por una sección de operaciones y dos binomios caninos. Todo nuestro personal ha sido debidamente equipado y entrenado para apoyar las operaciones de esta fuerza de tarea al tiempo de cumplir con su rol específico de la lucha antidrogas. El corte de cinta a cargo del presidente Danilo Medina dejó formalmente inauguradas estas instalaciones. Diversas entidades gubernamentales tendrán la responsabilidad de frenar y controlar el contrabando desde la frontera. Desde Jicomé, en la provincia de Valverde, Eduard Peña, CDN.